Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta de venir aquí a presentaros la campaña del Partido Socialista a las próximas autonómicas del 5 de abril, porque este sitio para mí tiene una cierta simbología. No sé si recordaréis, pero yo hace casi seis años vine a esta plaza a presentar mi candidatura a la Secretaría General del Partido y de alguna manera esta vuelta hoy aquí como candidata a Lendakari con la campaña para las próximas autonómicas diría yo que es como una especie de renovación de mis compromisos con Euskadi porque en estos seis años en los que los socialistas vascos hemos tenido que trabajar duro porque las circunstancias eran complicadas y difíciles para nosotros, hemos demostrado que somos un partido fuerte hemos recuperado esa fortaleza socialista que para nosotros es tan importante y que simboliza no solo la capacidad que tuvimos de vencer a ETA sino también que hemos sido capaces en este nuevo tiempo de paz, de no violencia, de entendernos con el diferente de poner en valor la política del entendimiento, la política con mayúsculas de entenderse entre distintos así que esta presentación de campaña supone para mí el trasladarles a ustedes que la recuperación del socialismo es también la recuperación de esa izquierda útil, de esa izquierda transformadora que sirve para mejorar la vida de la gente que hemos conseguido en estos años de trabajo duro recuperar la política, la política de los acuerdos, la política del diálogo entre diferentes y hemos conseguido también en estos seis años llevar la agenda de las preocupaciones que tiene la ciudadanía al conjunto de las instituciones y en concreto también al gobierno vasco y de esa manera hemos impedido que las instituciones vascas y en concreto el gobierno vasco pudieran entrar en bucles nacionalistas que en el pasado impidieron que los gobiernos estuvieran centrados en lo importante que son las cuestiones que preocupan a la gente pero que sirven también para hacer avanzar a un país como Euskadi así que teníamos un reto muy difícil pero aquí estamos los socialistas vascos orgullosos del trabajo realizado en estos seis años y especialmente en los últimos cuatro años compartiendo tareas de gobierno nosotros somos un valor seguro la gente cuando nos mira, cuando nos ve, nos sabe identificar y valorar por lo que hemos hecho en las instituciones se nos conoce, somos reconocibles y queremos ser además el punto de encuentro de todos los progresistas de este país de todas las gentes que no se sienten nacionalistas que quieren entenderse, que quieren vivir en Euskadi y que quieren una Euskadi moderna en pleno siglo XXI por eso el eslogan de nuestra campaña es ni un paso atrás a Urrera Goás porque no queremos dar un paso atrás los socialistas en nada de lo que hemos conseguido en los últimos 40 años de autogobierno los vascos hemos avanzado muchísimo y sobre todo en estos últimos años hemos avanzado en sosiego y en estabilidad y los socialistas no queremos poner nada de eso en riesgo por eso nuestro lema en esta campaña será ni un paso atrás porque tenemos que ir hacia adelante y luego además hemos hecho un eslogan que combina el euskera y el castellano de manera complementaria porque para nosotros la convivencia entre las lenguas tiene que ser lo normal en Euskadi que el euskera y el castellano convivan con normalidad que es lo que nosotros defendemos convivencia desde la pluralidad y luego además se ve acompañado de un símbolo de avance que es un símbolo universal se entiende universalmente porque es que el lenguaje de los socialistas es un lenguaje universal es el lenguaje de la justicia social de la solidaridad de la igualdad y eso se entiende en todos los lugares del mundo gure eslogan kampaina honetan aurrera goaz eta atxera paus horik ez da eta da modu komplementario batean euskera eta gaztelania kombinatzen duen eslogan bat eta zer gaitik egiten dugu hori baguretzat elkar bizitza izkuntzetan ere bai normaltasun osoz ikusi behar delako horreza gaitik egindugu horrela gainera guretzat oso garrantzitsua da esatea aurrera goazela berdintasunean eskubide sozialetan zerbitzu publikoetan baina kalitatezko zerbitzu publikoetan eta berrogei urtea hoetan autogobernuaren berrogei urtea hoetan aurrera pauso oso handiak eman ditugu euskadin eta guk sozialistok ez dugunai atxera paus horik eman abantze aurrera aurrera hoietan eta guk aurkesten gara kampaina honetan progresisten berme bezela guk uste dugu progresisten elkar gunea izan behar garela alderdi sozialistan nazionalistak ez dira anak sentitzen gurean aurkitu aldute eskeintza politiko modernoa eta elker bezitzaren aldekoa lan izan eka sozialistak eta bat baita eta batean son hain guk ak izan bizantzun eta azkara ertor y claro que cada voto que los ciudadanos depositaran en el Partido Socialista iba a ser un voto que se iba a emplear en la agenda social de los ciudadanos, que íbamos a llevar las preocupaciones de la gente a las instituciones y esa ha sido la agenda de los ciudadanos, la agenda de preocupaciones de la ciudadanía vasca, la que ha sido el programa del gobierno vasco en estos últimos años. Nosotros cumplimos lo que hemos prometido y por eso podemos presentarnos con la cara bien alta, con la cabeza bien alta en estas elecciones ante nuestro electorado y ante el conjunto de la ciudadanía. Creo que la apuesta que hicimos hace varios años por el diálogo, por el encuentro con el diferente y por el acuerdo para dar estabilidad a las instituciones, para que las instituciones estén centradas en las políticas que dan beneficio, que mejoran la vida de la gente, ha traído crecimiento económico a Euskadi y por lo tanto generación de empleo y más bienestar. Es verdad que quedan muchos retos por delante y de todos ellos y de los problemas que todavía nos aquejan en esta sociedad tendremos tiempo de hablar en los próximos días en esta campaña. También es verdad que en las últimas contiendas electorales, sobre todo en este último año 2019, que hemos tenido ocasión de ir a las urnas en varias ocasiones, hemos visto cómo la ciudadanía ha ido refrendando esa apuesta que los socialistas vascos hemos hecho por la agenda ciudadana, por la agenda social, por la estabilidad y nos han ido premiando con su confianza cada vez mayor en las urnas. Por eso nosotros en la próxima legislatura queremos que esa estabilidad se afiance a través del apoyo de los ciudadanos en la papeleta socialista. Y la próxima legislatura va a ser una legislatura fundamental, crucial. Hemos sentado las bases de las grandes reformas que necesita Euskadi en esta legislatura, pero la próxima no se va a poder perder el tiempo. No podemos enredarnos en debates estériles y mucho menos permitir que partidos que lleguen a la Cámara prevean o pretendan llevarnos a un adanismo y a partir de cero. Tenemos mucho trabajo hecho, pero tenemos que ponerlo en marcha sin perder tiempo. Y yo creo que entre los muchos riesgos que tenemos hoy en día en las sociedades, entre un mundo cambiante en el que estamos inmersos, también hay un riesgo que depende de los partidos políticos y de su actitud en la Cámara Vasca en la próxima legislatura. Y yo preveo, espero que me equivoque, pero preveo que pueda haber un riesgo de confrontación en la próxima legislatura en la Cámara Vasca. Porque estoy viendo que hay partidos políticos que no tienen programa electoral, que su única oferta es la confrontación, la política de trincheras, el insultar, el itumas y así no va a avanzar Euskadi. Y los socialistas vascos queremos sosiego, tranquilidad, estabilidad y debates útiles para que las políticas que saquemos adelante sean útiles a la ciudadanía. Así que la forma de evitar que la agenda vasca sea una agenda de bronca entre nacionalismos la tienen los ciudadanos con su voto el próximo 5 de abril. Ahí está el poder de la ciudadanía, el poder transformador, el poder de decidir quién dirige este país y qué rumbo marca Euskadi en los próximos años. Y hay que decir alto y claro que está en juego la estabilidad, el no dar pasos atrás en los servicios públicos, en los derechos. Y estas elecciones son unas elecciones trascendentales, como lo fueron las elecciones generales el pasado año. Y yo quiero decir que solo hay una opción de izquierdas no nacionalista en condiciones de gobernar. Solo hay un partido socialista de Euskadi dispuesto a garantizar que no se dé un paso atrás en nada de lo conquistado en los últimos años. Nosotros queremos, además de no dar ni un paso atrás en derechos, en servicios públicos, en convivencia, queremos situar a Euskadi en el siglo XXI. La Euskadi moderna que sabemos que puede estar en el siglo XXI, que puede ser una Euskadi ganadora, donde todos ganemos, donde nadie se quede al lado, como perdedores de la crisis o de los riesgos que asoman ya por nuestras puertas. Esan behar dugu, osenki, egon cortasuna jokoan dagoela apirilaren bostean. Horreze gaitik, boskatzea oso garrantzitsua da. Alderdi sozialista agertzen da utezkunde hauetan, Berme Bakarra, Euskadi anitza eta sozialaren aldekoa. Euskadi anitza eta sozialia defandatzen duen alderdi bakarra garagu. Horreze gaitik, eskatzen diet, iritarrei joatea boskatzera, apirilaren bostean, ondo pentsatzea, asko dago jokoan, egon cortasuna dago jokoan, eta atxera pausorik esematea, servitzu publikoetan, eskubide sozialetan, hainbat eta hainbat gauzetan, orain konkistatutak daudela eta galdu alditugula. Ez bat dugu apirilaren bostean, boskatzen, egon cortasunaren alde eta lasaitasunaren alde baita ere. Egon godira alderdiak, nahi dutena bakarrik bronka egitea izatea dela. Así que, los socialistas vascos, y voy concluyendo, afrontamos esta campaña con seguridad y con confianza. Con seguridad porque sabemos la labor que hemos realizado en estos últimos años, sabemos que hemos cumplido la palabra dada, y tenemos confianza en que los ciudadanos nos han entendido, nos vienen dando su confianza cada vez más en las últimas elecciones y esperemos que en las próximas elecciones del 5 de abril el socialismo vasco recupere la confianza de la ciudadanía vasca. Queremos una campaña limpia, para mí es fundamental. Creo que los ciudadanos, después de tanto ruido y tantos insultos, se merecen una campaña limpia, una campaña sin insultos, una campaña donde cada candidato y candidata podamos explicar cuál es nuestro proyecto, sin escondernos en titulares, en ideas un poco peregrinas. No, no, aquí hay que contar a la gente qué es lo que queremos hacer con su voto. Por eso yo me voy a dedicar a eso en las próximas semanas. También los socialistas queremos hacer una campaña sostenible medioambientalmente y una campaña que sea de escucha. Cuando he llegado a esta rueda de prensa me habrán visto llegar en una furgoneta. Estoy en ruta por todo Euskadi y así va a seguir siendo también durante la campaña. Voy a tratar de moverme al máximo para llegar hasta el último rincón de este país, para escuchar a todos los ciudadanos cuáles son sus preocupaciones y ver si realmente nuestro programa electoral está atinado con todas esas preocupaciones porque es fundamental alinear las preocupaciones de la gente con las políticas que se hacen desde las instituciones. Así que yo a eso me voy a dedicar, a explicar las propuestas hasta el 5 de abril que espero que los ciudadanos acudan a votar y acudan pensando que son unas elecciones tan importantes como las generales, que nos jugamos el futuro de Euskadi, el futuro de las próximas generaciones, porque de todo lo que no hagamos o hagamos mal en la próxima legislatura va a depender el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Así que Esquerricasco, muchas gracias y quedo a vuestras preguntas.